hola qué tal buenas noches bienvenidos al podcast de cloud native mx este es el episodio número 13 y mi nombre es domingo suárez desde la ciudad de méxico y también aquí con ustedes marco muñiz desde california que huele marquito el primer podcast del año número 13 del buen augurio si verdad seguí regresando después de un ratote y estuvimos en unos eventos después este llegó días festivos y ya estamos de hecho nos tardamos un poco grabar este podcast queríamos grabar o generar un poco de contenido en kip con porque estuvimos en kip con en sanán de hecho el último podcast el número 12 estábamos planeando no vernos para ir a ir a kip con pero se nos cargó la chamba no entonces no pudimos hacer tantas cosas como hubiéramos querido pero al menos el evento si lo disfrutamos pues un poquillo no sí sí de hecho ahí estuvimos trabajando casi un día y cacho en el kip con pero pues sí de todas maneras vale la pena y sobre todo pues esta vez esta edición estuvo muy muy buena porque nos encontramos con mucho latinoamericano o si una muy buena banda por ahí compartes una foto de conocemos ahí conviviendo en una de las fiestas entonces llevo muy buena banda sí 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 estuvo interesante y creo que ayudó mucho en la ciudad que fue en san diego que está muy cercano a bueno la ciudad creo que es de las ciudades más cercanas que haya en para de eeuu con respecto a méxico bueno que aunque hay varias no otra vez de toda la frontera pero creo que san diego fue fue muy buena alternativa por eso además su centro de convenciones es increíble no que es donde se reúnen cada año también los frikis no del del comic con 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 sí fue muy buen lugar no y pues bueno sí estuvo chingón conocemos a mucha gente latina no coincidimos con otros compañeros que vemos cada año no como saludos albón moctezuma no que lo vemos cada año en qip con y pues bueno que que chingón que que podemos y luego tú te fuiste a al rey si si también estuvo bueno tenemos un buen de coste de trabajo para mostrarles nuestras opiniones y recomendaciones de todos estos eventos entonces pues si ahí la tenemos un poco atrasada con ustedes y pues vientos vientos pues bueno el este episodio es un tanto especial porque estamos y bueno hay una hay un hay un debate no si es de cada inicio de década o no en mi opinión si es inicio de década porque bueno es la década de los veintes mucha gente dice que la década empezó en dos mil once y termina en dos mil veinte porque son personas que cuentan desde el número uno nosotros como somos computólogos empezamos a contar desde el número cero por lo tanto la década terminó el año pasado en dos mil diecinueve pero bueno hay un hay un debate por ahí no todavía curiosamente y la idea de este podcast no era es platicar un poco de qué ocurrió en esta década en en el ecosistema de cloud native que pasaron un montón de cosas muchísimas cosas la verdad creo que es un gran momento para estar vivo y estar trabajando no marco así es muchas este oportunidades y proyectos que han salido alrededor de este movimiento de interesantes entonces pues bueno número 13 mientras más publiquemos más nuestra comunidad crece entonces pues bueno también tenemos un propósito no de publicar cada semana veamos si lo vamos a lograr así es y también este el otro de los propósitos que que ya veníamos desde el año pasado es eh eh incluir otras comunidades de latinoamérica y por ahí eh justamente en este eh último que salieron otras propuestas no de integrar unas comunidades o de de este empezar comunidades ahí eh en varias partes entonces ya veremos cómo nos desarrollamos con ellos es correcto entonces saludos a a la comunidad cloud native de Guadalajara aquí en México eh el buen Carlos Salazar están haciendo muy buen trabajo por allá también en el norte en Monterrey creo que dentro de pronto va a haber una comunidad cloud native eh y pues bueno saludos al buen edu edu este eh que bueno eduardo se llama eduart eh es un chico venezolano que que hace algunos años se migró a México tuvimos el gusto de conocerlos unos saludos este y creo que él junto con otros chicos van a lanzar este me parece eh cloud native Monterrey por otro lado eh eh saludos también a la comunidad de Perú de Lima eh que están también eh eh tienen un me me encanta su entusiasmo porque incluso hicieron un meetup el día 23 de diciembre o sea ya todo mundo de vacaciones y ellos haciendo meetups este tuvieron creo que hasta tres charlas entonces este saludos está muy bacán como dicen ellos eh el entusiasmo y por ahí también hay una comunidad de cloud native eh Guatemala que eh eh incluso el día de hoy eh hemos estado intercambiando ahí comunicación a ver si hacemos algo con ellos entonces bueno saludos a cloud native eh eh Guatemala plus creo que así se llama la comunidad entonces pues bueno veamos si eh como como se mueve todo esto no Simón ahí ya veremos cómo se desarrolla vale pues pues bueno vamos a empezar también hoy estamos entrenando estrenando perdón un pequeño un pequeño set up eh estamos eh tratando de mejorar un poco la producción y sobre todo tratarla de hacer más ágil entonces eh espero que esto nos funcione bien este los próximos días y veremos qué tal jala eh entonces pues bueno veamos qué es lo que pasa y de qué vamos a hablar el día de hoy el primer tema que tenemos en la mesa es cómo ha cambiado nuestra forma de trabajo en los últimos 10 años es decir cómo trabajamos hace 10 años comparado cómo trabajamos ahora Marco sí creo que estos últimos 10 años han sido han sido han cambiado bastante eh me acuerdo cuando todavía trabajaba con con Wars y el proceso de despliegue era eh pues un tanto talachudo y todas esas tecnologías que que eran súper pesadas y y y hasta cierto punto difícil de administrar este pues han se han estado nos hemos estado moviendo hacia un nuevo eh paradigma que es este eh lo que ya conocemos como como Cloud Native eh entonces pues sí han desde que me acuerdo cuando eh empezamos a trabajar juntos empezamos a a experimentar con lo que era a experimentar con lo que era a experimentar con lo que era single page applications eh ahí con cuando ni siquiera había frameworks que implementaban este concepto este y después ahí eh desarrollando como nuestras APIs y pues interesante este y pues hasta ahora como ya todo eh trabajamos en la nube eh empresas que surgieron eh de todo esto y y y y pues bueno eh muchísimas cosas que han cambiado sí de hecho Marco y yo tenemos una larga historia ¿no? este hace 10 años nos conocemos desde hace más tiempo ¿no? eh pero empezamos a trabajar justo juntos en dos mil diez en en es octubre septiembre por ahí de dos mil diez empezamos a trabajar juntos en una empresa de e-commerce y justamente justamente lo que justamente lo que mencionas ¿no? este este esta empresa eh pues bueno necesitamos ahí desarrollar muchas cosas interesantes y y como bien lo mencionas yo me acuerdo saludos a Tomás Salazar el buen Atoms que 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 fue quien eh él le metía muchísimo al front end y sobre todo también algo muy interesante que tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante el día de hoy con infraestructura Tomás se encargaba mucho de infraestructura de automatización eh eh pero con el enfoque eh pero con el enfoque de hace eh pero con el enfoque de hace eh nueve ocho años máximo ¿no? eh pero aún así Tomás siempre tuvo en la visión ¿no? de de hacer automatizable un montón de de cosas porque curiosamente en esta empresa éramos un equipo muy pequeño a lo más creo que éramos cinco en su momento más eh cuando fuimos más eh cuando fuimos más más equipo eh vaya y y éramos un equipo de desarrollo que también tenía que encargarse de infraestructura actualmente eso es súper común actualmente en cualquier startup eh eh están acostumbrados a trabajar así ahora pero hace diez años no hace diez años eh no tanto en México no tanto en Latinoamérica y son de las cosas justamente que han cambiado en todo este tiempo ahora es muy fácil eh sacarte una cuenta de cualquier cloud provider y en cuestión de minutos tener una infraestructura lista eh hay quien lo hace todavía con las patas pero al final del día eh esa facilidad eh esa facilidad no la teníamos hace diez años hace diez años teníamos que tener a un sysadmin que se encargara de hacer ese trabajo por nosotros y los desarrolladores entregábamos código sobre todo eh bueno Marco y yo me bueno me atrevo a a a decirlo veníamos del mundo enterprise ¿no? yo venía de banca eh este servidores de aplicaciones eh aplicaciones eh aplicaciones legacy corriendo en mainframes con este eh con 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 lenguajes como COBOL y RPG eh y y ahora eso digo sigue estando presente pero realmente el enfoque de desarrollo ha cambiado muchísimo entonces es una de las cosas que justamente vamos a ir desarrollando más el día de hoy ¿no Marco? pero si ha cambiado mucho la forma de trabajo demasiado si claro eh me acuerdo eh me acuerdo cuando bueno en aquellos entonces los roles eran como muy específicos muy cerrados que no no te permitían como eh interactuar o eh saber que era lo que lo que mencionas los sysadmins que era lo que realmente hacían si nomás le decías oye pues aquí está mi código y se necesita esta configuración aquí está y no sé que vayas a hacer pero necesitamos te necesitamos deployarla y este y pues sí era como que muy eh roles muy insolados y que pues ahora ya ya se nos este eh nos cambiamos como decimos nos cambiamos la cachucha en cualquier momento y y pues creo que me ha gustado eh creo que es un un cambio muy bueno hacer tan ágil eh porque nos da una visión mucho más amplia de lo que involucra todo todo eh ahora sí eh tanto desplegar una desarrollar y tanto desplegar en la aplicación ¿no? ¿No? Sí. Claro, claro, de hecho ehm eh devops creo que es algo que bueno no no pusimos en nuestro en nuestros temas eh porque bueno devops realmente surgió en 2008 como tal pero creo que devops en esta década eh tuvo un repunto importante bueno a ver si lo retomo más adelante pero justamente esto que hablabas hace un momento de de que había hay eh bueno todavía hay muchas empresas que trabajan así eh eh que tienen grupos bastante eh bien definidos ¿no? Están estos estas barreras son silos organizacionales ¿no? Y justamente devops una de las cosas que pretende es eliminar esos silos organizacionales para que el trabajo sea más eficiente y que tanto los desarrolladores sean conscientes del tema de operaciones y viceversa ¿no? Eh son de las cosas que justamente han cambiado muchísimo eh y creo yo que va de la mano con automatización con el tema de infraestructura como código con el tema de más prácticas de desarrollo yo hace diez años eh en dos mil diez eh me certifique como scroll master eh más o menos por esta época eh pero ya veníamos trabajando con Agile probablemente un par de años atrás eh y creo que Agile también es uno de los temas que se consolidó en esta década ahora todo mundo es agilista pero se ha desvirtuado completamente y desgraciadamente eso está pasando con devops y me atrevo a decir que va a ocurrir también con cloud native desgraciadamente pero bueno al menos la década nos ha dejado eh uno de las cosas que no teníamos hace diez años era justamente cloud native entonces pues bueno ahora es muy común hablar de cloud native pero hace diez años ya existía Amazon ya estábamos usando de hecho de hecho en clíconer estábamos usando de hecho en todas las imágenes las tenemos hospedadas en S3 ¿recuerdas? Sí eh ya tiene diez años de eso entonces pues bueno eh hay servicios que se han mantenido y y y y también me da mucho mucho la am Amazon ha sabido cómo mover y generar un mercado me atrevo a decirlo Sí, sobre todo entender la necesidad o la velocidad con la cual nos estamos moviendo, como implementar APIs para interactuar con sus servicios, creo que ha sido un parte aguas de cómo se trabajaba antes a ahora. Entonces, de ahí ha surgido un montón de cosas que justo estábamos hablando durante este podcast. Entonces, pues sí, me acuerdo cuando, justamente en Cliconero fue cuando empezamos a trabajar con lo de metodología ágil. En mi anterior empresa, pues era, era así, no, era solamente termina tu chamba rápido y no había como mucha organización y procedimientos y procedimientos y más procedimientos. Entonces, creo que sí, fue una buena experiencia el haber trabajado ahí en esa empresa de e-commerce. Simón, pues bien, son de las cosas que podemos mencionar. De hecho, nos vamos a quedar muy cortos en este podcast. La década fue muy larga, fue muy corta, pero a la vez muy larga. Ocurrieron demasiadas cosas y nos vamos a quedar cortísimos en todo lo que vamos a mencionar. Pero bueno, veamos el siguiente tema que traemos por ahí es Linux containers. Simón, pues es uno de los temas que se han estado hablando muchísimo y ha surgido, bueno, hay una controversia, ¿no? De lo que son las máquinas virtuales versus contenedores y cómo surgió todo esto. Entonces, aunque como tal el concepto no surgió en esta, en esta, en la década pasada, este, pero fue cuando se consolidó más, este, y pues bueno, sin mencionar mucho a la compañía, pero pues de alguna manera, este, Docker fue que agarró todo eso que ya existía y pues lo trató de poner en un producto. De hecho, la tecnología de contenedores viene, hicimos una pequeña investigación antes del podcast, ¿no? Pero viene desde, desde 2006, que fue cuando Google implementó Control Groups en el kernel de Linux, pero viene probablemente, está sustentado en Solaris y en FreeBSD de unos años atrás. En 2008, IBM, ¿no? Es cuando genera o crea Linux containers como tal, pero eran tecnologías que solamente, en ese caso, IBM y Google utilizaban internamente. ¿Saben en el kernel de Linux? Que eso fue un gran acierto. De hecho, por ahí hay una tecnología que se llamaba OpenVZ, me parece, de una empresa que hizo algo muy similar a la tecnología de containers como lo conocemos ahora, pero era propietario y, por lo tanto, no tuvo éxito. Entonces, justamente Docker Inc., que hablaremos de ellos un poquito más adelante, en 2013, en 2013, ¿no? Es justamente, estamos hablando de la década, ¿no? Linux containers viene de más atrás de esta década, pero en esta década, en 2013, es cuando se democratiza gracias a Docker Inc. como compañía y, sobre todo, creo yo, que un punto muy importante de la tecnología de contenedores es la estandarización, es decir, la creación de los estándares de OSI, ¿no? Del Open Container Initiative, tanto del container runtime como de la especificación del formato de las imágenes. Esa estandarización surgió a partir de Docker Inc. en esta década pasada. Entonces, por eso, creemos que es un hito importante en la industria, ¿no? Simón, aunque yo tengo como una opinión de que si no hubiese sido Docker, Google hubiera hecho algo como lo que hizo con Kubernetes, lanzar y abrirlo a la comunidad y la comunidad de empezar a contribuir en esa tecnología, ¿no? De hecho, fíjate que Google, lo has mencionado bien, Google tenía una tecnología de contenedores, se me olvidó el nombre, ah, se llama Let Me Contain That For You. Ay, sí, sí. Pero justamente en 2015 la abandona, porque realmente Docker Inc. supo moverse muy bien en la industria, le ganó de cierta forma, pero es cierto, Google tenía ese producto, solamente que lo dejó morir en 2015. Simón, a lo mejor de ahí fue una lección dura para ellos y por eso fue que casi desde los inicios con Kubernetes lo abrió como un proyecto open source para que la comunidad empezara a contribuir, bueno, empresas y comunidad empezaron a contribuir al proyecto, ¿no? Claro, pero bueno, esta década fue muy importante para, pues, para el tema de la tecnología de contenedores, por eso lo estamos retomando, ¿no? Ahora, hay otro tema, digo, bueno, si quieres nos movemos al siguiente tema de la cosa, de la siguiente cosa o no sé si quieres añadir algo más. No, creo que sí. Ah, ok, mira, ahora, ahora en 2020 usamos ciertas tecnologías que hace 10 años no existían, como por ejemplo, IoT, IoT, ¿no? Internet of Things. Simón, ya cada vez vemos más productos y servicios, enfocados a esta tecnología, este, y, pues, bueno, por ejemplo, este, los termostatos, o las casas inteligentes, termostatos, sensores en las casas, y, este, que toda esa información se está concentrando, e inclusive ya hay un, hay un buscador que se llama, ¿qué nos veo? Shodan.io, que, este, pues ahí, ahí, este, eh, puedes, puedes buscar, este, eh, muchas cosas de lo que, que, que puedes encontrar, de productos y servicios, enfocados, o implementando, Internet of Things, Entonces, este, eh, pues sí, esa es, eh, una tecnología que, que está despegando muy cañón, según la estuve leyendo, y para ya 2025, eh, va a estar en, en términos de, de lo que es, este, eh, eh, la parte de mover, eh, o de inmersión a esto, o de productos y servicios, usando Internet of Things, como de los, cerca de los, 300 billones de dólares, entonces, este, pues, tal vez una, una buena oportunidad, para empezar, a, a ver, eh, Internet of Things, y, pues sí, y también, eh, sin olvidar la parte de seguridad, ¿no? Que, es, eh, actualmente es otro punto que, que nos está preocupando, como, como personas individuales, eh, con quién estés, eh, o, eh, en dónde están terminando mis, mis datos personales, ¿no? Como lo que te comentaba hace poco, el, el servicio de administración de, de, de licencias de manejo, de aquí, eh, sobre todo desde aquí de California, eh, vende nuestros datos, eh, y al, solo de California, eh, saca un, este, saca, eh, eh, lo que ellos ganan al año, son 50 millones de dólares, solo por vender nuestros datos, y, y, y que de toda manera seguimos pagando por nuestras licencias, entonces, este, wow, pues bien, un tema, pues sí, delicado, y que, pues sí, preocupa, eh, eh, como, pues como que se comparte nuestra información, ¿no? claro, entonces creo que, eh, probablemente, eh, la seguridad siempre es algo que desgraciadamente dejamos al final, y ahora con la facilidad de poder crear infraestructura, con la facilidad de poder mover y guardar gran cantidad de información, eh, la seguridad es muy importante para la siguiente década y las que vienen, entonces, eh, creo que es un, has, has dado, o estás hablando de un punto muy importante que, sí, justamente Internet of Things es un gran concepto, eh, esto yo recuerdo hace 20 años, eh, cuando se hablaban de las PAN, no sé si, bueno, creo que ese concepto tal vez ni lo, no, tal vez no lo escuchaste alguna vez, pero el PAN era el Personal Area Network, eh, que es justamente lo que ahora tenemos, eh, es un concepto que, eh, yo leí hace 20 años en PC Magazine, eh, que yo era muy fan de esa revista cuando estaba en la universidad, era buena en su momento, ah, los últimos años es puro, por su mismo, no, pero, eh, ellos hablaban, eh, en algunos artículos, eh, de la SPAN, en el cual decían que tú ibas a vestir, no hablaban de wearables, porque no existía esa palabra, vale, pero sí hablaban de que tú mismo te ibas a convertir, o ibas a traer una red personal, eh, entonces, eh, pues ahí entra el tema de seguridad, porque actualmente, de hecho, hace un momentito platicábamos, ¿no? Por ejemplo, los trackers, ¿no? Yo tengo aquí mi tracker, eh, esa data, ¿dónde va? ¿Sabe cómo está latiendo mi corazón? ¿Sabe cuántos pasos doy? Probablemente, ¿qué tipo de actividad estoy haciendo, ¿no? Eh, y eso me va a generar información, eso genera información valiosísima para los anunciantes, ¿no? Según, y también, eh, supiste de, de esta compañía Strava, que compartió los datos de, de, de sus usuarios, y reveló, eh, bases militares alrededor del mundo, porque, pues, los, los soldados, eh, hacían ejercicio, y, pues, a veces veían, los, 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 eh, los mapas, los mapas que, donde ellos iban y corrían, y todo eso, eh, sí, es un tema muy delicado, y, que, pues, estamos aprendiendo, es una tecnología relativamente nueva, y, pues, estamos aprendiendo, ¿no? Este, sí me acuerdo cuando, nos, eh, cuando empezaron esto de que van a haber dispositivos conectados a internet, y que, ya sabes, tu refrigerador va a estar conectado a internet, y hacíamos bromas, porque, no, no lo concebíamos, no, era así como que, ah, ¿cómo crees? Entonces, pero pues ya está sucediendo, y, y, ya es, ahora ya es como más, este, eh, es común, ya es, ya es, eh, ya no lo vemos raro. No, claro que no, de hecho, bueno, no lo, no lo notas, pero, eh, estoy, eh, muy, cambiando la intensidad de las luces aquí en mi, en mi, en mi estudio, y esto básicamente era, era impensable, hace, hace algún tiempo, ahora, eh, puedo ponerme según mi, según mi ambiente, ¿no? sí, claro, eso ha cambiado muchísimo, muchísimo el, el, pues el ambiente, ¿no? Pero sí, la seguridad, la seguridad es algo que, sin duda, sin duda, eh, es el siguiente, es el siguiente nivel, ya has dado en el punto, en el punto clave, eh, con, con, con EOTEC, que es muy bueno, hay, hay mucho por allá afuera, muchas cosas, y, y hay que enfocarse también en el tema de la seguridad, entonces, pues es una tecnología que no existía hace 10 años, como tal, existían ya las bases, pero, en esta década, bueno, en la década pasada, se ha, se ha, me parece que, eh, hace el boom de la implementación, es, excelente, otra tecnología que no existía hace 10 años, blockchain, si, surgió, eh, si no mal recuerdo, 2012, este, ahí, con una historia que, que no es clara, porque, se lo atribuyen a un japonés que, que no, ni si, según él no sabe ni qué onda, entonces, este, de ahí surgieron, lo que ahora, eh, conocemos como blockchain, y de ahí, muchísimas implementaciones, ¿no? Sí, caray, eh, pues realmente, sí, pues nadie sabe qué onda con, con el creador, nadie sabe quién es, pero dejó muy bien documentado, ¿no? El, todo el protocolo y toda la tecnología, eh, creo yo que, desde el punto de vista técnico, es un gran logro de la humanidad, eh, sí, sí me atrevo a mencionar eso, el blockchain, la tecnología de blockchain, eh, los usos, que se le está dando actualmente, me parece que en muchas ocasiones, están forzados, para el tema del dinero, me parece lo más adecuado, porque justamente hablando de dinero, nunca confías en nadie, eh, yo no confío en los bancos, yo no sé si realmente tengan, el efectivo de todos nosotros, lo que se le conoce como el dinero fiat, y justamente la tecnología de blockchain, nace para poder tener, eh, que no haya una entidad centralizada, ¿no? Sino que la responsabilidad, y la custodia de los valores, sea distribuida, que no sean responsabilidad, de una sola persona, entonces, pues bueno, eso puede tener varias aplicaciones, probablemente, para dinero está perfecto, eh, le están buscando, ¿no? Hay muchas empresas, que están surgiendo, de hecho, creo que hace dos años, el boom del blockchain, al menos en Ciudad de México, estuvo muy fuerte, eh, hace dos años, ¿no? Mucha gente se hizo millonaria, eh, justo, por, por los temas de, de, de cryptocurrency, de Bitcoin, ¿no? Este, Ethereum, Ether, eh, pero bueno, sí, blockchain, pero por otro lado, tiene sus implicaciones, ¿no? Es una tecnología, extremadamente contaminante, sí, costosa, sí, sí, eh, y, yo creo que la, la tecnología, el concepto es muy bueno, eh, pero como muchas, ideas innovadoras, tal vez no tenemos, el, en los recursos necesarios, para explotarla al 100% ahora, pero, eh, lo que es el, el hardware, y más tecnología, que seguiremos, desarrollando, lo iré, eh, irá haciendo que sea una, se pueda hacer en implementaciones más sencillas, ¿no? Eh, pero que, creo que, si han habido algunas, este, propuestas interesantes, eh, como por ejemplo, documentos, autoindicación de documentos, ¿no? saber que, que tú, que, que firmaste un documento, seas, eh, validemos, que seas tú el quien haya sido, el que haya, eh, firmado ese documento, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que encontré muy interesante, es que, el, el estado de Illinois, acá en, en Estados Unidos, este, ya implementó, yo como, la, el parteaguas, para empezar a implementar, este, blockchains, para, eh, para, este, eh, para, eh, generar los, eh, las actas de nacimientos, los, eh, certificados de defunción, el, tu, número de seguro social, usando la tecnología blockchain, eh, entonces, hay, otras implementaciones interesantes, eh, que, creo que si son muy válidas, eh, sobre todo para, evitar esas falsificaciones, ¿no? De identidad, o como mencionas, de dinero, ¿no? Que, que, eh, pues sí, o sea, tener una, una, una entidad centralizada, que maneje, ese tipo de, de valor, eh, pues de alguna manera, te, te genera cierta desconfianza, eh, y, también por ejemplo, otra cosa, otra implementación, que encontré, que, se me hizo interesantona, es que, eh, ya hay una, una red social, se llama, steam.com, que lo que hace es, eh, bueno, interesante porque, eh, como tú, como ellos, como funciona, es de que, tú cuando compartes algún contenido, este, y las personas interactúan con ese contenido, te van dando como, eh, como esos puntos, entonces, tú, como puntuaje, tú después, puedes hacer wallets, de, por ejemplo, de cryptocurrencies, para convertir esos, a alguna cryptocurrency, que tú quieras, entonces, eh, pues realmente, recibes algún, algún beneficio, de acuerdo a tu contenido, que este, que compartes, ¿no? guau, ok, eh, interesante, blockchain, si, sin duda, esa tecnología, eh, hay varios, eh, enfoques para implementarla, ¿no? Por ejemplo, el de blockchain, el de, el de bitcoin, que es este, prueba de trabajo, es justamente el que nos mencionábamos, que era, que es bastante contaminante, ¿no? eh, pero hay otros enfoques, como creo que uno se llama, eh, proof of stake, o es, o algo así, no recuerdo muy bien, que, que es un poco más ligero, en, en términos de, consumo, de, de proceso, y obviamente de energía, entonces, y, es otra manera de implementar el algoritmo de, eh, pues de verificación, que, y, y después el de consenso, ¿no? Entonces, eh, pero sí, seguramente blockchain, la tecnología, eh, cuando, es, es costoso y contaminante en este momento, pero hay enfoques para poderlo resolver de otra manera, entonces, creo que, cuando eso pase, la humanidad va a seguir avanzando, porque, el tema de tener una tecnología que permita tener distribuido y descentralizado el control de cosas, le regresa a los ciudadanos el poder de sus, de su información, eh, y, y, y con esto, yo creo que en la historia de la humanidad hay muchos casos, hay muchas, este, eh, eh, cuando, cuando, por ejemplo, la gran quema de libros en Alejandría, el conocimiento estaba concentrado en una biblioteca, y cuando la queman, todo el conocimiento del, que hasta ese momento, o una gran cantidad del conocimiento humano, se perdió, eh, justamente la tecnología de blockchain probablemente podamos llevar, o expandir la red de blockchain al espacio en un futuro, eh, entonces, por eso creo yo que para la humanidad es un gran avance, aunque, justamente, pues, habrá enfoques para hacerlo mejor, eh, pero sin duda creo que sí, blockchain es una gran tecnología que no existía hace 10 años, y que ahora es una realidad, y que probablemente en la próxima década va a seguir evolucionando, y quién sabe dónde vamos a llegar. Sí, sin duda, y, eh, como, eh, lo que mencionas de, de, eh, los recursos que, que consumimos para generar esa energía, eh, estaba viendo un video de, eh, de que menciona un, un chavo de que, pues ahora, justamente en esta, en la década pasada, empezaron a surgir lo que sean, eh, más, este, como propuestas, este, eh, eh, para generar, eh, energía más saludable, y menos, eh, a costo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los, eh, las celdas solares, este, las, estas, ¿cómo se llaman? Son hélices gigantes, eh, para capturar la energía eólica, entonces, eh, han surgido otras, otras propuestas, y lo que menciona esa persona es de que, o sea, está bien, pero, por ejemplo, eh, no vemos a futuro, por ejemplo, con las celdas solares, eh, tienen una, una vida, eh, específica, entonces, realmente, eh, no sabemos qué sucede con ellas cuando se termina su vida útil, este, y, pues, justamente lo que sucede, entonces, aquí, eh, no sabemos cómo se procesa, eh, o cómo se, se, eh, eh, cómo se maneja esas celdas solares, eh, de una forma, este, eh, adecuada, ¿no? porque al final hay ciertos componentes que son, que si se exponen al aire, al aire libre, pues generan cierta contaminación, ¿no? Y, pues, lo que hemos visto es que muchas, muchas de la, de la basura tecnológica se manda a China o África, donde, donde no hay un manejo cuidado de todo, de ese desecho, y al final termina, eh, todo eso, todo eso, chicas, termina, eh, afectando nuestra naturaleza, ¿no? Que, pues ahorita no lo vemos, pero en un futuro va, va a estar afectando, Claro, un gran desafío que tiene la humanidad es justamente resolver el, la gran dependencia que tenemos de la energía eléctrica, y para la energía eléctrica yo, yo veo dos grandes problemas, eh, bien, venimos de como consumir hidrocarburos, ¿no? Que eso es justamente lo que poluciona demasiado el planeta, pero la energía eléctrica, eh, los dos desafíos que yo veo, justamente es uno que mencionas tú, todos los insumos que se requieren, por ejemplo, para poder trabajar con la, con energía eléctrica, también son muy contaminantes, y el otro gran problema que tiene la energía eléctrica, porque, eh, por ejemplo, creo que muchos, muchos ahora están adoptando una, una ideología, bastante ecologista, y piensan en autos eléctricos o híbridos, lo cual está bien para dejar los hidrocarburos, pero el gran problema que tienen son las baterías, producir las baterías también es extremadamente contaminante, entonces, eh, la humanidad tiene que resolver ese gran desafío en la próxima década, no puede hacerlo en las próximas dos décadas, tiene que hacerlo en la siguiente década, porque realmente ya tenemos, eh, los días contados, lo que está pasando, por ejemplo, en Australia, que se está, que se, se han muerto 500 millones de animales, y que prácticamente casi medio continente está en llamas, eh, porque está muy seco, está muy seco, eh, el calentamiento global es una realidad, entonces, rayos, es algo que, como, como humano, como, eh, si, si me, si me llama muchísimo la atención, bien, tenemos la nube y todo el rollo, que chingón, ¿no? Pero la energía eléctrica, para que todo eso funcione, el gran problema de la energía eléctrica, es que no hay manera de almacenarlo, más que en baterías, y las baterías, la tecnología que tenemos de baterías, actualmente es extremadamente contaminante, también, entonces, tenemos un gran problema ahí, como humanidad. Sí, y también, eh, cómo la producimos, ¿no? Por ejemplo, eh, cerca de, de los, de los, de las becas, hay un, eh, cuando vas hacia las becas de, de California, al lado izquierdo, hay un, como, centro de captura de, de energía solar, que lo que hacen son unos espejos, que concentran la, la energía, en un solo punto, y entonces, lo que sucede con eso, es de que genera, tanto calor, que inclusive durante el día, cuando pasas, que será como, yo creo que es como unos, cinco kilómetros, de la carretera, a donde están esos, eh, esos centros, sientes el calor, y, lo que ha sido, lo que ha pasado, es de que está afectando, al ecosistema, matando a aves, y, y muchos animales, por la, por el calor que, que sucede, ¿no? Y, y eso sucede, muchas otras cosas, como los, esos, eh, los hélices gigantes, que también afectan al ecosistema, ¿no? O sea, sí, está muy bien, es una muy buena opción, pero de alguna manera, estamos afectando, al ecosistema, entonces, pues sí, es un gran desafío, que, que, que tenemos, eh, adelante. Así es, y ahora, vamos al siguiente tema, empresas que no existían, hace diez años, y que ahora, la están rompiendo, fuertemente, al menos, en el ecosistema digital, eh, hay algunos ejemplos, ¿no? Hay unas grandes, hay, hay un montón de empresas, que han desaparecido, no, no quisimos platicar de ellas, hubiera estado interesante, ¿no? Platicar de las empresas, que existían hace diez años, y que actualmente, están muertas, a lo mejor, algún día hablamos de eso, damos nuestra opinión, pero, el día de hoy, vamos a hablar, muy rápidamente, de, algunas de estas compañías, que hace diez años, no existían, y que ahora, la están rompiendo duramente, como, bueno, algunas, nacieron en la década, incluso volvieron a morir, pero no murieron, porque fueran malas, sino porque son tan buenas, que alguien más las adquirió, como el caso de CoreOS, así es, sí, bueno, y, últimamente, han surgido muchas, bueno, ha pasado que, empresas gigantes, compran a empresas, que están desarrollando, muy buenos productos, y, pues, muchas veces, es para no, o para frenar, esa posible amenaza, a su, a su, a la, a sus productos, o empresa, ¿no? Entonces, en este caso, creo yo, que fue, este, el caso, y no, no justamente, como para, integrar, esas, las tecnologías, o, los servicios de, de, CoreOS, en, en, pues, en la suite, de, este, de estas empresas gigantes, ¿no? pero, pues, sin duda, sí, sí, fue, y, una empresa que desarrolló, cosas muy buenas, y que, pues, contribuyeron, intensamente, en, en lo que, en este momento, de Cloud Native, ¿no? Claro, a CoreOS, le debemos un montón, de infraestructura, le debemos, SEDCD, le debemos Rocket, pero, desgraciadamente, como tú lo has indicado, eh, algunas de las cosas, que hizo CoreOS, actualmente, las podemos ver, en OpenShift, pero, hay otra gran cantidad, de cosas, que, si las destruyeron, ¿no? Mucha gente se fue, pero digo, al final del día, qué bueno, que existió CoreOS, eh, dio el pie, a que existiera, mucha innovación, ¿no? Y, pues, bueno, otro ejemplo, es, es HashiCorp, HashiCorp, que es una empresa, que, eh, se fundó, gracias a un producto, que desarrollaron, que se llamaba, bueno, se llama, eh, que es para virtualización, justamente, Bagrand, bueno, realmente, no, no es un impervisor, pero, es una herramienta, que te permite, fácilmente, crear máquinas virtuales, eh, me parece, que esto fue en 2008, si no mal recuerdo, pero, en 2012, o 2013, nace la empresa HashiCorp, y actualmente, eh, sobre todo, en los últimos dos años, HashiCorp ha tenido un crecimiento bestial, creo que están cerca de, o si no es que ya pasaron los 500 empleados, eh, dentro de Google fácil, hay como otros 200 ingenieros, que le dan soporte a los providers de muchas de las tecnologías que desarrolla HashiCorp, entonces, es un ejemplo de otra compañía que hace 10 años no existía, y que actualmente está, es una empresa vibrante, y que, y que está definiendo uno de sus grandes productos dentro del ecosistema Cloud Native, por ejemplo, por ejemplo, es Consul, y Terraform también, son dos grandes players en la industria, y Bolt, que también me está metiendo, claro, claro, Otra empresa, hablábamos un poquito de ella hace un momento, es Docker Inc, Docker Inc no existía hace 10 años, y hace algunos meses creo que ya va a dejar de existir, ¿no? Sí, ¿no? Después del anuncio oficial de su compra, pues ya no he visto algo más, o algún otro anuncio, este, pero pues, pues sí, ya no le vemos como mucho futuro, ¿no? De hecho, en algunos podcasts anteriormente hablamos de que tenían problemas financieros, ¿no? Y Mirantis, que es la compañía que lo adquirió, pues sí llegó a, pues a rescatarlos, habrá que ver qué hace Mirantis, pero realmente Docker como compañía tiene un futuro, un tanto incierto, y también con sus productos, me atrevo a decir, sin duda Docker es como, es la herramienta más popular de contenedores en el escritorio, pero rápidamente en el servidor está perdiendo fuerza, entonces, pues veremos, pero ha sido una gran empresa, justamente por lo que mencionamos hace un momento, ¿no? La estandarización de la tecnología de contenedores, se la debemos en gran parte a Docker Inc. Sí, fue la empresa que, que dio a conocer la tecnología de contenedores, pues al público, no sé cómo, qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho Docker, yo tengo mi, mis ideas de que Google hubiera hecho algo, yo creo que Google no estaba tan interesado y sigue y seguía al menos hasta hace unos años sin tanto interés en la masificación de su tecnología, a lo que a Google le interesa es que use sus servicios y por eso entró tarde a Google Cloud Platform entró tarde la industria entró tarde cuando Amazon ya le había comido todo el mercado, de hecho creo que tiene más cuota de mercado Azure que Google Cloud Platform a pesar de que es 20 veces superior, pero es porque ha llegado tarde porque Google no le interesa tanto eso, Google gana más dinero por el tema de los anunciantes de sus servicios que ofrece más que sus productos, pero bueno ya veremos qué pasa en la siguiente década ¿no? Digital Ocean es otra compañía que hace 10 años no existía y que en la actualidad la está rompiendo tremendamente, a mí me encanta esta empresa por todo lo que hace, toda la innovación, yo soy usuario de ellos de más o menos hace 5 o 6 años me parece, de hecho desde hace unos 4 años en mi compañía, mi empresa es lo único que usamos, y estoy súper contento con ellos y pues bueno cada vez crece más su oferta de servicios y de productos y creo yo que se va, se está convirtiendo en un player importante en la industria y en la próxima década lo hará, probablemente lo adquiera alguien más no lo sé, pero yo veo que está ganando mucha fuerza en la industria. Simón, yo no he tenido el gusto de trabajar con Digital Ocean, pero por lo que he escuchado y lo que has comentado, tiene pues tiene muy buena reputación desarrollando sus productos y servicios, entonces pues sí, una buena opción. Y en la década pasada también hubo tecnologías que se consolidaron fuertemente, Git existía desde mediados me parece que de la década pasada, bueno antepasada, pero GitHub nace en 2008, 2007 me parece, pero creo que en la década pasada la tecnología de Git se consolida fuertemente, y hace que GitHub como compañía, después incluso sea adquirido por un grande de la industria, que es Microsoft, y GitLab se consolida también como otro gran player, ofreciendo pues tecnología de hospedaje centralizado, de un sistema de control de versiones distribuido. Así es, y con ello pues han surgido muchos, ¿cómo llamarlo? Bueno, otros movimientos como lo que habíamos platicado del GitOps, y muchas cosas alrededor de Git, y también estos movimientos o métodos de continuous integration, en continuous deployment, han sido como las consecuencias de Git, y Git en GitHub y todo. Claro, de hecho vemos justamente que tanto GitLab como GitHub, ya tienen dentro del servicio de hospedaje de repositorios de código, el servicio de integración continua, entonces se convierte en una herramienta básica y elemental, para justamente implementar DevOps, que es uno de los pilares fundamentales, de todo el ecosistema cloud native, por eso estamos hablando justamente de que Git se ha convertido, se consolida fuertemente en la década pasada, y veo yo que todavía trae fuerza para otras dos décadas más, en mi opinión. Mercurial y Barzart, yo a finales, yo empecé a usar, de hecho me uní a GitHub en 2008, y había, ¿te acuerdas? BitPocket soportaba Mercurial, hace el año pasado me parece que le quitó el soporte, porque nadie lo usaba, vaya, los competidores más fuertes de sistemas de control de versiones, han muerto, y Git se ha convertido en el gran ganador, y seguramente lo será, como decía yo, es una, aseveración fuerte, pero probablemente tenemos Git para dos décadas más, a lo mejor hay algo antes, no lo sé, pero creo yo que dos décadas más, vamos a tener. Otra tecnología, o grupo de tecnologías, que se consolida fuertemente en la década pasada, es la inteligencia artificial, hablando de Analytics, hablando de Big Data, hablando de Machine Learning, es algo que se consolida fuertemente. Sí, y sobre todo, bueno, empezando de lo que, del movimiento de, de Big Data, y empezó este, este, este movimiento de Data Driven Applications, y, y, pues ahí, el Machine Learning, y todo eso, el último Reinvent, Amazon lanzó muchos productos, en su mayoría, basados en inteligencia artificial, entonces, pues sí, y, pues, otra, otra, otra implementación, lo que mencionabas, de los dos, Fitness Trackers, mayores, mejores, como, perfecciones en, 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 en nuestros, este, al momento de hacer nuestras compras en línea, sí, como, enfocar, más, como, productos, a, a personas específicas, ¿no? Entonces, una tecnología que, pues no, no va a parar, y, y, pues van a haber, eh, implementaciones muy interesantes, como lo que hace Boston Technologies, con estos robots que ya caminan como humanos, y, y saltan y, y corren, sin, sin poderse caer, es, cuando ve los videos, es, eh, si, no te lo imaginas que estaremos, eh, obtendríamos en este punto, a esta, en este tiempo, este tipo de tecnología, ¿no? Y, pues realmente es, eh, aprender, eh, eh, de, de datos, y de muchas cosas, ¿no? que se ven muy, muy cañonas. Y, creo que sin duda, el, el gran, el gran soporte que ha tenido esta tecnología, eh, justamente, han sido también las, el ecosistema Cloud Native, eh, el que ahora existan, los roles de ingeniero de datos y, y científico de datos, eh, y que justamente el científico de datos solamente diga, este es el algoritmo que quiero correr, y que el ingeniero le pueda provisionar la infraestructura necesaria para poder, al, tener un gran almacén de datos, ¿no? Eh, poder aprovisionar grandes volúmenes de información, y sobre todo tener el poder de cómputo necesario para poderlos cronchar, para poderlos analizar, eh, pues es uno de los grandes, por eso despegó tanto esta década inteligencia artificial, eh, antes existían, los algoritmos son de los, me parece que son de los cincuenta, de los sesentas, eh, no son tan, no son, no son nuevos, ¿vale? Pero solamente que no había la tecnología suficiente para poderlos echar a andar, entonces, eh, pues sí, sin duda, creo que va a seguir, eh, hay nuevos roles, nuevos, nuevos, hay, hay un gran déficit de ingenieros, para estas especializaciones, y pues bueno, creo yo que, pues ya, ya llegamos a la inteligencia artificial, no la vamos a soltar, la estamos llevando, eh, yo estoy seguro que IntelliJ, que es un IDE que yo utilizo una herramienta de trabajo, en algún momento la va a incorporar para que, si bien ya sea de Analytics de cómo trabajas con IntelliJ, y te hacen un, un, un profiling, eh, vamos a llevar a la inteligencia artificial, a, hay, en algún episodio del año pasado, hablábamos de que había un mexicano dentro de Google, que utilizaba inteligencia artificial para optimizar los centros de datos, como el consumo de energía, sí, entonces, se está llevando la inteligencia artificial a muchos contextos, sí, de hecho, en este, eh, uno de los anuncios de, de, de Amazon, eh, fue un producto que se llama CodeGuru, que lo que hace es analiza nuestro código, y te dice posibles optimizaciones, y, eh, el posible costo, de tu código, al estar ejecutándose, eh, al estar ejecutándose, entonces, este, te, te, te sugiere ciertas optimizaciones, wow, y todo eso, fue, es basado en inteligencia artificial, de lo que han, eh, sus, sus modelos han aprendido de, de su propio código, ¿no? Entonces, este, pues, pues ya, ya, ah, empiezan a surgir ideas como medio, locochonas, que, que inclusive, eh, mmm, posiblemente, valdría la pena mencionar que, tal vez pronto, veremos programas, haciendo programas, ¿no? Que sean capaces de programar, consigo mismos, y, mejorar, eh, por, por ellos mismos, ¿no? Entonces, claro, tal vez no tanto que escriban código, pero que sí que genere nuevas reglas, y que mejoren las existentes, eso, eso sí va a pasar en los, en el, eh, o está pasando, solamente que no, no está masificado, eh, pero vaya, la inteligencia artificial, está ahí, nadie la detiene, y seguirá avanzando, porque justamente cada vez es más fácil, eh, trabajar con infraestructura, ¿no? Sí, muy bien, pues, ya casi acabamos, el último tema, creo, eh, otra tecnología que se consolida, ¿no? los medios sociales, entre ellos, o como le decimos en Latinoamérica, eh, las redes sociales, ¿no? O sea, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ¿no? Snapchat, eh, todo ello también es algo que se consolida fuertemente en la década pasada, y que también llegó para quedarse, actualmente ya hay redes sociales para todo, están los grandes ganadores, pero yo creo que van a surgir redes sociales de dicho. Sí, y, pues, más interesante es como implementando todo lo que hemos estado mencionando, ¿no? Como, este, la, 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 la red social que, que mencionamos, que, que integra a blockchain, y, pues, muchas otras cosas más que, que, una cosa buena que, que nos, nos ha beneficiado las redes sociales es la información, ¿no? es, estamos, es, es, es más fácil compartir información, pero la desventaja es de que también se puede producir información falsa de manera muy sencilla, ¿no? Entonces, Cámaras de eco. Sí, entonces, este, eh, eh, pues sí, como que, de nuestro lado es como, eh, eh, no solo, no creer, de, de, a la primera de lo que estamos viendo en nuestras redes sociales, sino con investigar un poco más y, y este, eh, para tratar de, de, conocer un poquito más de, de la realidad, ¿no? Aunque, pues también si llegan a, eh, este, esta ventaja y desventaja puede, puede tomarse de manera, este, eh, en, en, en contra de nosotros mismos, como, eh, la manipulación de, 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 opiniones de las personas, ¿no? 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 ¿Qué ha pasado? Sí, sí, últimamente hemos visto ese tipo de actividad en, para confrontar comunidades y, y, hacerles creer, pues, ciertas cosas, bueno, es que no, no quiere, estás politizando esto, Marquito, ¿qué onda? Sí, no quiero ser tan, nada más lo quiero dejar ahí, como que, pues sí, o sea, es muy bueno, pero también, eh, hay que ser cuidadosos con, como, con, con toda la tecnología, hay que ser cuidadosos, y a ver, cómo, cómo la manejamos, ¿no? Claro, claro, gran, gran, este, pues, yo creo que, hemos hablado de, 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 de varias cosas, y se nos quedan todavía bastantes en el tintero, hay muchas opiniones, eh, estamos empezando la década de los veintes, eh, yo cuando era muy pequeño, este, cuando alguien hablaba de los veintes, los otros veintes, ¿no? Eh, se me hace algo lejísimo, es algo lejanísimo, eh, pero yo de pequeño, en los ochentas, jamás pensaba hacia adelante, ¿no? O sea, me va a tocar vivir a mí en los veintes del próximo siglo. Creo que hasta, hablando del año dos mil, eras como que, ¿no? Lo veías lejísimos. Sí. Y fue hace veinte años. Y sí, ya veinte años después, y eso, han, han pasado muchas cosas, ¿no? Eh, y han pasado muchas cosas, pero en un parpadeo, ¿no? Simón. Wow. Y creo que es por parte de este, de toda esa evolución tecnológica que hemos tenido, eh, que, eh, ya tenemos tantas cosas y tanta información que el tiempo se nos va de volada, ¿no? Entonces, ya no tenemos esa, o la percepción de tiempo es, eh, relativamente corta, eh, por todas nuestras actividades diarias que hacemos, ¿no? Eh, claro. Antes, antes, antes nuestros abuelos, tal vez nuestros padres, eh, pues, eh, tenían, o no tenían esa vida tan ajetreada, y tenían una vida más relajada, y, eh, pero pues ahora, eh, pues sí, ya tenemos ciertas ventajas, pero también otras desventajas, como, eh, una vida un poco más estresada, y, y, sí, eh, grandes tiempos, grandes retos, grandes desafíos, que a todos niveles, eh, empezamos a enfrentar, bueno, que enfrentamos todos los, eh, día a día, ¿no? Entonces, eh, como mencioné al principio, eh, es, eh, yo estoy súper contento de la época en la cual me ha gustado vivir, porque, eh, digo, no crecí con computadoras, porque en mi casa no tenían los medios para tener computadoras de niño, pero sí tuve acceso a computadoras cuando era muy pequeño, eh, y, y, y ver estas Apple, eh, monocromáticas, ¿no? Eh, y ahora ver que, eh, tenemos en nuestra mano un dispositivo, que, con, tal vez, veinte veces o más poder de cómputo que, que el que llevó el hombre a la época, la luna, ¿no? Nos hace pensar muchas cosas interesantes, entonces, es una gran época para estar vivos, eh, a muchos chicos que actualmente están trabajando ya, eh, que agarran Node, y que, puta, llenan un directorio de sus módulos, y que les vale madres, ¿no? Que hacen un Docker container de un giga, ¿no? Y que lo corren en Kubernetes, y que les vale madres, eh, no sé, jeje, es, es un gran momento para estar vivo, porque justamente nos estamos enfrentando ahora, a, a que el exceso, o la facilidad de tener, eh, acceso a, a, a gran tecnología, ahora puede generar, un, un gran retroceso, en mi opinión, eh, y, y, a qué me refiero, porque, eh, recuerdas que siempre medio bromeamos con lo de no Kubernetes por convivir, porque a veces, como es tan fácil ya, eh, fácil entre comillas, echar a dar un clúster de Kubernetes en un cloud provider, y meter ahí tu aplicación, y, tu WordPress, jeje, y, y, y lo podemos desaprovechar, pero bueno, ese es otro desafío, ¿no? que tenemos, eh, presente, eh, lo que hablamos hace un momento, DevOps, en la década pasada, se consolida también fuertemente, y seguirá, pero desgraciadamente, se está desvirtuando, porque, eh, justamente hoy estaba viendo en el Slack de Java México, este, y alguien posteó, o documentación de, eh, certificación de Jenkins, y, y un chico dice, ay, qué buena onda, voy a compartir esta información, en el grupo de DevOps de mi empresa, y, y justamente, es lo que mencionabas tú, la idea de DevOps es no tener silos, y en cambio, ahora, están generando el silo de DevOps, no han entendido, no hemos entendido, por flojera, por negligencia, por moda, por lo que quieras, lo que realmente implica una tecnología, o lo que realmente implica una forma de trabajo, una filosofía, como es DevOps, o probablemente como es Agile, y como es Cloud Native, ahora todo mundo cree que Cloud Native, es poner tu aplicación en Kubernetes, y ya, y hay un montón de cosas al respecto, entonces, pues bueno, esperemos que este año, no, podamos compartir contenido, en esta comunidad, justamente para tratar, ¿no?, de, de derribar estas barreras, de conocimiento, que existen en la comunidad, al menos latinoamericana, esperemos poder contribuir, un poco en esto, y siempre es importante, necesitamos ayuda, necesitamos ayuda de la gente, necesitamos, que renueve nuestro sitio web, alguien que le sepa mover el sitio web, que nos ayude, tiene dos años, ya cumplimos dos años, en este mes de enero, no vamos a tener Meetup presencial, lo vamos a mover a febrero, pero ya va a ser nuestro Meetup, de aniversario, de dos años, tratando de difundir la palabra, acerca de Cloud Native, pero necesitamos ayuda, necesitamos sponsors, necesitamos, ¿por qué necesitamos sponsors? para las chelas, para las pizzas, para los regalos, para que la gente, se anime a ir, y un sitio web diferente, bueno, esto todavía funciona, pero, pero puede estar mejor, puede estar más bonito, entonces necesitamos a alguien, que nos ayude con esto, entonces, pues bueno, hay mucho trabajo que hacer, Marco, si, pues esperamos, sus contribuciones, y si no, pues comentarios, para saber, de qué manera, podemos mejorar, y de alguna manera, también incentivar, a la comunidad, a, a que colaboren con nosotros, seguro, tal vez, el único comentario, que, que podría agregar, es, que, de la década pasada, es de que, eh, otra tecnología, que se consolidó, fue, los, los, eh, procesadores, procesadores de pagos, y ahora sí, ya tú puedes comprar, tu, tu, tu terminal, eh, creo que la he visto en Costco, y de ahí tú ya puedes empezar a hacer, a procesar pagos, de tus empresas, o de tus productos, que tú puedes vender, ¿no? Antes era súper, me acuerdo que, querer, hacer como, tu, eh, o, integrar tu, tu procedimiento de pagos, eh, era un lío, porque, pues tenías, un chorro de, 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 de trámites con el banco, tener, tienes que tener un montón, de dinero, en el banco, para que te pudieran dar acceso, a sus terminales, y ahora es mucho, muy sencillo, ¿no? Este, inclusive también esos, los micropagos, que, eh, yo puedo llegar, y hacer pagar, no sé, con, 20 pesos, o, o, un dólar, un dólar y medio, este, y ya es, perfectamente válido, ¿no? Sin, que me, sin que yo tenga que, cumplir cierto, cierto límite, eh, que tenga que gastarse, hasta cierto límite, para que, me puedan hacer un pago, ¿no? Entonces, claro, algo, que, creo que, sí, sí, se nos fue, por eso mencionamos, que había muchas cosas, que íbamos a dejar fuera del tintero, pero, fintech, fintech, justamente, se consolida, en la década pasada, ¿no? Entonces, justamente, por fintech, vemos a un montón de compañías, que hacen micropagos, que hacen micropréstamos, eh, empresas de criptomonedas, ¿no? Exchange, saludos al chochos, ¿no? Sí, fintech, es otra de las cosas, que justamente, en la década, también se consolidan, y que justamente, creo yo, que también, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene fintech, con el tema de Cloud Native? Porque, bueno, ah, mira, hace, rápidamente, voy a hacer un comentario, porque se me vino a la cabeza, en noviembre, diciembre, no recuerdo exactamente el mes, Software Guru, organizó un evento, que se llamaba Real, que era una demostración, de una conferencia, en el cual, se iban a presentar, eh, arquitecturas de software, reales, de la industria, y la gran mayoría, de gente, que presentó, fue empresas de fintech, entonces, por ejemplo, Confio, que es una empresa mexicana, que hace préstamos, para microempresarios, y para empresas, y para pymes, para empresas pequeñas, Confio, tiene toda su tecnología, en Amazon, pero, digo, eso no es, eso no es lo importante, porque cualquiera puede hacerlo, pero, Confio tiene, al menos hasta por lo que entendí, que dijo el speaker, saludos al buen Pipe, eh, toda su tecnología, cuando una persona, aplica para solicitar, un crédito, eh, todo el proceso, pasa por, 250 funciones, Lambda, todo lo tienen en Lambda, nada corre, en un contenedor, nada corre, en una instancia de situ, todo corre en Lambda, entonces, tiene sus cosas, de hecho, este, platicábamos con Chochos, varias, con el buen Enrique Samudio, pues este enfoque, que ellos tienen, pero creo que yo, al final del día, eh, la facilidad, que tienen ahora, de utilizar una tecnología, se puede, abusar, o aprovechar, dependiendo del contexto, ¿no? Pero creo que FinTech, es uno de los grandes players, y creo yo, que justamente, el tener, una tecnología, o el tener una, a una empresa, como Amazon, que provea, infraestructura, bajo demanda, facilita mucho esto, entonces, pues bueno, sí, FinTech, eh, soportado por, por Cloud, ¿no? Pero no es un fin. Y otra ventaja, es de que, pues, eh, los costos, eh, de estas operaciones, pues, están, ah, están reduciéndose bastante, ¿no? Entonces, eh, eh, pues, ya, eh, nuestro dinero, pues ya le vemos, este, eh, o ya no perdemos tanto dinero, para hacer una transferencia, o para hacer un pago internacional, ¿no? Eh, pues sí, creo, o sea, una buena, eh, que, siento yo que también está empezando, Simón, pues bien, entonces, pues ha sido una buena emisión, ya nos aventamos más de la hora, eh, me encantó, me encantó platicar de esto, se nos quedan muchas cosas ahí en el tintero, pero justamente por eso vamos a hacerlo cada, cada semana, porque, eh, salen un montón de cosas cada semana, entonces, a lo mejor las siguientes emisiones no salen tan largas de una hora, pero nos saldrán de 20 minutos, media hora, creo que eso vale la pena, como para actualización, opinión, y pum, y así nos vamos, eh, cada semana, porque hay un montón de cosas, entonces, este es uno de nuestros propósitos, generar este contenido a cada semana, eh, seguir, eh, apoyando a la comunidad Cloud Native, tanto en México, como en Latinoamérica, si nos es posible, y, pues, aquí estamos, entonces, eh, palabras finales, Marquito. Pues, no, y, esperamos siempre su, su retroalimentación, y, pues, sí, ahora sí, estoy un poquito más relajado en la chamba, y, espero ya, este, eh, colaborar más en, en el, algunos, con algunos posts en, en el blog, como, nuestra experiencia en el ClubCon, también en el RainBand, recomendaciones, este, eh, mostrar, eh, eh, contenido, y, y, pequeños, pequeñas guías, eh, con, eh, para hacer cosas con cubanetes, eh, pues, sí, esperemos, eh, eh, colaborar más en ese, en lo que, en lo que se pueda, y, pues, este, eh, pues, solo les pedimos que, que nos den algún, eh, alguna retroalimentación para mejorar este, este espacio. Sí. Simón, pues, muchísimas gracias, Marco, por tu tiempo, siempre, eh, participando y colaborando acá, eh, la década pasada también se consolidó nuestra amistad, entonces, yo veo nuestra amistad para otras cinco décadas más adelante. Entonces, hasta donde llega. Simón, y, pues, bueno, muchísimas gracias, eh, también, hacerle la invitación, eh, que se acerquen a la comunidad, tenemos un montón de medios sociales, no estamos en Twitter, Facebook, YouTube, este, Instagram, eh, sí, eh, tenemos ahí nuestro Slack, eh, hay, siempre hay algo en lo cual puedan colaborar, eh, y si no que pueden colaborar, denos una opinión, digan, hablen de esto, sugiero que inviten, vamos a hacer entrevistas, entonces, también, este, es parte de las emisiones semanales que vamos a estar haciendo, este, necesitamos gente que quiera compartir algo, que nos quiera decir, mira, yo quiero hablar de Service Mesh, quiero hablar de App Mesh, quiero hablar de Envoy, de lo que sea, eh, puede hacer una plática no tan larga, cinco minutos, diez minutos, el tiempo que sea, algo que puedan compartir, es muy importante, entonces, pues bueno, muchísimas gracias, nos vemos aquí la próxima semana, y hoy es lunes siete de enero, ah, no, ya es martes siete de enero, al menos en Ciudad de México, para ti sí, es martes, para mí está, eso, y pues bueno, quiero publicar esto todos los martes, todos los martes, a las once de la mañana, este podcast va a estar publicado, ese es el compromiso, entonces, veamos si lo logramos Marco, Simón, nos vamos a echar ganas, ay, y muchas gracias a ti Tamix, por, eh, permitirme colaborar, y, pues sí, una, muy buena y, muy chida amistad, chingón, chingón, pues abrazo hasta California, espero que, a ver si nos vemos pronto, estos días, y si no, pues ya será alguna vez, entonces, pues bueno, muchísimas gracias, nos vemos, chingón, chingón,